El presidente Donald Trump sostuvo una discusión en la Oficina Oval de la Casa Blanca para inaugurar el Mes de la Historia Afroestadounidense. Durante el encuentro, junto a líderes de esa comunidad, Trump negó que hubiera removido el busto del reverendo Martin Luther King Jr. de la Oficina Oval y, por el contrario, eloquió su figura. Estoy muy orgulloso de que ahora tengamos un museo en la Alameda Nacional en donde las personas puedan aprender sobre el reverendo King Frederick Douglass como ejemplo de personas que han hecho un increíble trabajo. El presidente Trump también prometió trabajar para mejorar la calidad de vida de la segunda minoría más grande de Estados Unidos. Necesitamos más escuelas y la necesitamos pronto. Necesitamos más trabajo, mejores sueldos. El mandatario aseguró que sostiene una positiva relación con los afroestadounidenses, quienes, según afirmó, le apoyaron masivamente durante la pasada elección presidencial. Si recuerdan, se suponía que a mí no me iría bien con la comunidad afroestadounidense, pero cuando ellos me escucharon hablar, terminamos consiguiendo sustancialmente más apoyo que el que consiguieron otros presidentes en el pasado. Según reportes del periódico Washington Post, los resultados de las encuestas al final de la elección mostraron que la nominada presidencial demócrata Hillary Clinton obtuvo el 89% del voto afroestadounidense sobre el 8% que apoyó a Trump, mientras que el expresidente Obama recibió el 93% de apoyo por parte de esta comunidad en 2012. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.